Hola a todos a la whatsappayos y sean bienvenidos a este primer video real de mi canal de youtube Donde les hablaré del responsable del tiempo para que este video exista La cuarentena, la bendita cuarentena, cruel, pero justa Primero, ¿Qué es la cuarentena? La cuarentena es un periodo mínimo de 40 días donde se aísla a algo o a alguien de algún peligro De ahí su nombre ¿Qué no? No Patricio, no significa estar con una cuarentena La madurez no es instrumento Patricio Bueno, pues de la cuarentena no puedo hablar mucho Pues a que mi vida no cambió A comparación a como la vivía Pero si tú eras o si hablas antes de la cuarentena Aquí te van algunos consejos para sobrellevarla A pesar de que falten como... Pocos meses a comparación como empezamos para terminarla Bueno, ya, empecemos con los cinco consejos Número uno Únete a grupos de memes ¿Por qué? Porque son memes Tendrás muchas risas Y cosas suculentas a veces Porque hay cochinos Bueno, eso no es lo importante Lo importante es que vas a tener memes de risa Número dos Ve series Te recomendaría algunas Pero no creo que las veas ¿Quién engaño? Vamos para allá Dragon Ball Todas las sagas Y todas las series Espectacular Spider-Man Ultimate Spider-Man 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 The Unlimited Series Mayor Pony La Magia de la Amistad Iron Frankie Las Pesadillas de Freddy Run Me Medio Avengers Los Gremios Poderosos del Planeta Y para nada Best Friends of Free High School Es cringe puro Trauma de la niñez Número tres Lee un libro registrado Comics oficiales En serio Por nada del mundo Leas historias del Wattpad O algún fanfic Al menos que sean del grupo Del canal de Lighting Studios En ese caso Léete todas las historias En especial Spider-Man Akuma no ni Kuya Te la recomiendo Créate un hobby Mientras seas sano Todo está bien Ya sea coleccionar muñecos Construir torres de jenga Un buen hobby Siempre va a ser divertido Y me traba la lengua Cada rato La palabra hobby Jeje Dato curioso Bueno No sé qué más decir En esta parte Porque no creo que el video Dure tan poquito Bueno Diviértete en la cuarentena En fin Número cinco Y si eras de los sociables Que tenían muchos amigos Y también los agregaba En el Facebook Chatea con tus amigos ¿Por qué? Porque es divertido En mi caso Mis amigos de Facebook Me ignoran Y bueno No puedo hablar con ellos Pero nada que le importa Mientras Tenga Grupos de memes Con los que pueda divertirme Todo está bien Jeje Porque era un antisocial Y listo Ya puedes pasar la cuarentena ¿No era cuarentena? Bueno La cuarentena en paz Y si te gustó el video Dale like Y suscríbete No mencioné lo que causó la pandemia Porque Podría ser tema Para otro video Y porque No sería muy sano Ponerlo en tu primer video ¿O no? Bueno Sería un poco raro No olvides pasarte Por mi página De un mes de Facebook Y por los canales De unos amigos Que dejaré en la descripción No me lo pidieron Pero Hay que aprovechar el bug Saludos para Emanuel y Héctor Que por darme ayuda Indirecta Para empezar este canal Y le agradezco A mis dos suscriptores Que ya se habían suscrito A mi canal No sé por qué Se habían suscrito Si no tienen nada interesante Más que el video De Bueno Eso Ya le chingada Nos vemos en el siguiente video Bye bye Un paso equivocado Puede Traer que malas consecuencias De tu video Porque eso tiene Igual este video Bye Un paso equivocado Un paso equivocado Un paso equivocado Un paso equivocado